Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Rojo Espectro Estamos aquí en Ciudad Celeste Y vamos a Hacer el evento este de Bill De ir a la casa de Bill Todos los entrenadores que hay por esa ruta Atrapar un Pokémon allí Y lo primero, pues estoy aquí para comprar Pokéballs Sí Estoy aquí, vamos a empezar aquí, ¿vale? Porque necesitamos comprar Pokéballs Vamos a comprar Yo creo que 20, ¿no? Yo creo que 20 vamos bien Y no creo que compre ya más Pokéballs Ya lo siguiente en principio serán Super Bowl, suena pena que se escapase el Beldum Pero, bueno, es que Beldum tiene el ratio de captura que tiene, ¿no? También tuvimos en el episodio anterior ese combate contra Gary Bueno, cositas Hubo cositas en ese episodio anterior Y en este hoy vamos a atrapar un Pokémon en la ruta 25 Va a ser lo primero que hagamos Nada más empezar Saltándome al montañero este Sí, saltándome al montañero Vale, tenemos a José Ángel que tiene el Silbato La recuperación, sí, yo creo que es O bueno, Jordi Jordi para atrapar Pokémon está bastante bien Con el falso tortazo y tal Vamos a ir con Jordi Jordi, por cierto Cerca de evolucionar El Pokémon de ruta, chicos Ruta 25 Espino Habrá que atraparlo a ver qué tiene Pero... ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? Tío, Jordi no aguanta una mierda, eh Vale, dejamos a un PS Confusión Vale, vamos a cambiar a José Ángel Lo dormimos Drenadoras Hostia, interesante eso, eh Silbato, no falles Aire afilado, cuidado, eh Creo que no me haga crítico, eh Hostia, no me hace crítico Pero ojo lo que me quita, eh Vale, se sigue recuperando con las drenadoras Pero está dormido Vale, se va a atrapar Te vas a atrapar de una, Spiro Nada más me gusta mucho Nada más me gusta mucho Lamentablemente no me gusta mucho Vale, vamos a mirar el mote Un segundo Para este... Spiro Que puede ser un Firo Bueno Lo vamos a llamar Ludwig Vale, Spiro Sí, maravilloso Habrá que ver qué habilidad tiene y tal No me gusta Eh, otro volador más No, no Que no, tío Que no, no me mola No me mola, pero bueno Lo atrapamos Y ya veremos qué hacemos con él Jordi que ha tocado José Ángel también Los dos tienen recuperación Bueno Vamos a tirar con... Vamos a tirar con Germano un poco, ¿no? Y vamos a enfrentarnos a los entrenadores Que hay en esta ruta Que no son pocos Empezando Por este montañero Acabo de bajar del monte Moon Pero estoy listo Venga, pues vamos a verlo, montañero Vamos a verlo, qué tal Montañero, ¿qué? Montañero Francis Tiene dos Pokémon Painkou Cuidado, Painkou Painkou, ¿qué es? Painkou es bicho puro, ¿verdad? Ataque ahora ¿Vamos rápidos? Es bicho puro Creo que sí Viento y hielo ¿Qué hace el Painkou con viento y hielo? Me baja la velocidad Uf No había leído yo esa bajada de velocidad, ¿eh? Vale, tiene un Drowsy Vamos con Nicolás Mega Cuerno No falla Y Drowsy al carrer Vale, Nicolás sube al 19 Y cuidado que el nivel de Gery El próximo combate contra Gery Que tenemos en el SSA Es al 20 Así que cuidadito con eso Vamos con Cerviño A ver qué pasa Hay uno ahí arriba El montañero Voy a enfrentar a todos Voy a enfrentar a todos Volbit Tipo Bicho Daño secreto Ráfaga ¿Esto qué hace? Sube el ataque especial, ¿verdad? Sube mucho el ataque especial Daño secreto A ver lo que le quita Menos de la mitad de la vida Paraliza El tierra, el bicho Es poco eficaz Si no me equivoco Sigo con daño secreto Está paralizado A ver si con suerte no golpea Vale Ráfaga Hasta luego Hasta luego He hecho ráfaga otra vez No me ha atacado Bueno, pues hasta luego Vamos a enfrentarnos a este primero Los entrenadores de la zona Vienen aquí a practicar Sí, ya veo Teilo Es el Pokémon que me saca Daño secreto A ver si paralizamos otra vez Pues no ha hecho falta Golpe crítico Cerviño, estás a tope Cerviño, estás a tope Sursky Tipo Bicho agua Vale, cuidado de esa agua Sursky Bicho agua Bueno, no me gusta nada Nicolás, ¿qué tenemos para hacer? Nicolás y tiro de imagen A ver ¿Cuánto lo quitamos? Cuidado, eh Vale, vale, vale Casi lo matamos Afilar Venga Hasta luego Vale, combate Combate facilito Pero cuidado que Cuidado Cuidado que tenemos A tres a mitad de vida Cuidado Hola Mi padre me llevó A una gran fiesta En el SS En Ciudad Carmin Pero si eres un niño Pero qué fiesta Niño Pero qué fiesta Niño Eh, joven Dane ¿Qué hubo? Vale Eh, tiramos el daño secreto O el sopalo A ver que me quita Vale Cuidado Vale, paralizamos Eso está muy bien Y voy a tirar de magnitud Creo yo Magnitud 9 Magnitud potente Lo matas Lo matas Lo matas Lo matas Hasta luego Chao, 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 chao Que hubo Vale Era lo único, ¿verdad? Sí Vale, hay muchos combates Pero ya veis que son casi todos De un entrenador De un Pokémon, perdón Vamos a cambiar Vamos con Carlos L Carlos L Vamos a ver qué tal vas tú aquí Hola, mis chicos Genial Sí, lo que tú digas Bellsprout Eh, tenemos el Asquash Vale Vale Firmo Incluso la bola neblina Incluso la bola neblina Hoja mágica No me debería quitar nada No demasiado Bola neblina Que es veneno al Bellsprout ¿Verdad? Sí, sí Es veneno Y la bola neblina Es bastante más potente Que el Asquash Perfecto Y ahora tienen un Hood Hood No me gusta nada El Hood Hood No me gusta nada No tengo Nada para el Hood Hood Realmente Sigo con Carlos L No tengo nada Cuidado el Hood Hood Normal volador ¿Puedo tirar de bola neblina otra vez? Tiro Aire afilado Que no me haga crítico No me hagas crítico 18 veces me ha quitado Cuidado que me mata de otra Cuidado que me mata de otra Vamos a ver esa bola neblina Le quita poco Le bajo El ataque especial Aire afilado es especial Pero aquí el volador es físico Espérate el Hood Hood Me ha quitado Me ha quitado Me ha quitado Me ha quitado cuánto Me ha quitado bastante Carlos L Defensa física Cuidado 22 38 el Sandrio 38 el Sandrio Pero con Sandrio No lo voy a matar de un golpe Ni de coña Y dos golpes No creo que lo aguante Además es más lento 25 20 29 Defensa física José Ángel Y después ser más rápido Y recuperar Me parece que está siendo La mejor opción Cuidado el Hood Hood Cuidado Tengo que ir a curar Después de este combate Vamos a ver Aire afilado No me hagas crítico No me hagas crítico No me jodas No me jode Recuperación Somos más rápidos ¿Cuánto recupero? 25 Es más que antes Movimiento espejo Ha fallado Yo me voy a volver a recuperar Para evitar un posible crítico Vale Estamos a tope de vida ¿Y ahora qué? ¿Aire afilado? ¿Me haces crítico? No me hagas crítico Vale No me hagas crítico Y lo pulso ¿Me mata ahora de un crítico? Espero que no Espero que no No me matas de un crítico ¿No? No No me ha matado de un crítico Y lo pulso Y este Hood Hood al carrero Dime que se No tiene más ¿No? No tienes más ¿No? Déjame irme Déjame irme a curar Por favor Déjame Déjame Vale Uf Cuidado 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 que hemos forzado aquí Al final son Uno, dos, tres, cuatro Cinco combates Hemos hecho Cinco combates Vale Vamos a curar rápidamente Esto lo paso rápido El venir a curar Porque me parece una tontería ¿No? Para no perder demasiado el tiempo Y... Y bueno Pues eso Paso rápido El ir a curar Porque me parece una tontería Volvemos ahora a la ruta Y no sé cuántos combates quedan Pero... Vamos a ir viéndolos Queda el montañero este de aquí abajo Y un campista ahí Y creo que todavía queda alguno que otro más Vale Vamos a enfrentarnos al montañero Y al campista Si lo saco de esa zona Eh... Puedo entrar a coger el objeto que hay arriba Que no sé lo que es No sé si es una MT a lo mejor Pero estaría bien que fuese una MT Montañero No, Boru No sé quién llevo de primera Es Golding Creo que llevo a Carlos L ¿Verdad? Maravilloso Hay que cambiar Vamos con... Me va a hacer algo de tipo agua seguramente Vamos con José Ángel Agua lodosa Efectivamente Lo voy a saber claro José Ángel está muy bien Pero no tengo nada que hacerle Aparte de dormirlo Eh... Lo duermo y vamos con Nicolás Vale, sigue dormido Perfecto Vamos con Mea Cuerno No falla Y lo mata Maravilloso Carlos L Sua 18 José Ángel Sua 18 también Monkey Carlos L Tiene Bola Neblina Inversión Vale, inversión Está tupe de vida Me va a quitar poco Me quita bastante poco Bola Neblina Mátalo, por favor Que si no La inversión sí me va a meter bastante ¿Matas? Lo mata Bien Carlos L Tío, bien Carlos L Me gusta Slugma, eh Me gusta, me gusta Vale Wingull No tengo nada para el Wingull No tengo nada para el Wingull Eh... De hecho Carlos L Es débil al Wingull Germán es débil al Wingull O sea, él no es débil Pero no tengo nada que hacerle Nicolás es débil al Wingull Y Cervinho es débil al Wingull Tengo cuatro débiles al Wingull Eh... Hay que... Falta variedad de tipos aquí, eh Falta variedad de tipos aquí Vamos con Jordi Vamos con Jordi Que resiste Tanto volador como agua Bueno, resiste Es neutro Y vamos a poder meterle Una garra brutal No la falla Garra brutal de Jordi Y Wingull al Carrer Golpe crítico Apuesto a Comoría sin crítico Apuesto a Comoría sin crítico, eh Apuesto a Comoría sin crítico Magnemite es el último Magnemite que no tiene levitación Y que por tanto Cervinho Con una magnitud Lo va a mandar al Carrer Magnitud 7 Realmente por cuatro Este Magnemite no va a aguantar Y vamos a ganar este combate también, chicos De momento, bueno, pues vamos subiendo un poquito los EVs Que es importante Y van subiendo también de nivel aquí los Pokémon Que bueno, no es necesario Porque tengo un carámalos raros Podría saltarme la mitad de estos combates, pero Me gusta levelear con los combates, tío Por lo mismo Porque sirve para subir EVs Vale Y ahora el campista este Lo sacamos de zona ¿Veis? Y ahora me puedo colar yo para coger ese objeto Quiero que sigue Carlos el de primera Pues con Carlos el Con Carlos el tiramos Contra este campista Fidel Esmírgol Esmírgol, esmírgol, esmírgol Vamos con bola neblina Es más rápido esmírgol Viento y hielo No me debería quitar mucho Un PS Un PS está muy bien Que me baja La velocidad Ya era más lento Bola neblina A ver lo que le quita la bola neblina Quizá dos lo mata Sí, con dos lo matamos Vale Retirada de esmírgol ¿Eh? ¿Qué hace la IA cambiando de Pokémon? Bueno, me ha cambiado de Slowpoke Cambiamos a Nicolás Persecución Oh Oh, cuidado con la IA Cuidado con la IA Que está haciendo cositas Venga, corre no para ese Slowpoke Al carrer Venga, hasta luego Y el Smírgol Pues Germán, ¿tú qué tienes para matarlo? Ah, tenemos el tiro vital Pues ya ves Tiro vital Viento y hielo Sería gilipollas, tío Vale, no me lo voy a matar Porque es el Smírgol Me quita la mierda Me quita la mierda Pero yo podría haber estado Más inteligente Sabiendo que tiene viento y hielo Y no sacará un Sancio No he estado yo del todo listo ahí MT, cuidado, eh MT47, ¿qué es? Lanzarrocas Me gusta No tenemos nada de tipo roca Me gusta Me gusta ¿Quién puede aprenderlo? Por cierto, el hidrocañón Puede aprenderlo Cerviño No, pero no se lo voy a enseñar Eh, lanzarrocas 50 de potencia Tampoco Tampoco es potentísimo, eh Tampoco es potentísimo Pero vamos a ver, Germán Es que a Germán No le puedo quitar nada Porque no tenemos más ataques De tipo volador De tipo lucha El ataque es bastante muy bien Y las púas Las púas son muy claves No, a Germán no Eh, a Nicolás A Nicolás le podemos quitar el torbellino Le podemos quitar el torbellino Y después Jordi Le podemos quitar algo No, me gusta la sed que tiene Jordi Y el de José Ángel también Bueno, vale Pero tenemos ahora lanzarrocas Ya tenemos un ataque de tipo rocas No está mal Quedan un par de combates Vamos a quitar a Carlos el de aquí Vamos a poner a Jordi, tío Jordi está a punto de evolucionar Está a punto, tío La vida que tendría que luchar contigo Sí, eres adivina, joven Ciro Suablo Eh, mira Pues si le hubiese puesto la lanzarrocas a Jordi Pues ahora podríamos utilizarla Pero bueno Tenemos guerra brutal Que mete bastante fuerte Con el staff a favor Casi lo mata Le bajamos defensa ¿Qué hace? Air afilado Oye, que pesados los Pokémon con el aire afilado, ¿no? Estáis bastante pesados con el aire afilado, eh Que pueden meter esos críticos que me gustan poquísimo Bulbasaur Planta veneno el Bulbasaur Claro, un ataque de tipo tierra le mete duro Pero claro, es tipo planta Es tipo planta Eh, José Ángel tiene la rueda de juego Pero es tipo agua Eh, Carlosel Tiene el Asquaz Tiene la bola neblina Y después Nicolás Nicolás le resiste Pero no tiene nada tan poco eficaz El Mega Buena es un neutro Voy a seguir con Jordi Y así lo intentamos subir un poquito Tiene intimidación Tiene intimidación el Bulbasaur Vale, aún así me lo cargo de dos garras brutales Vamos a ver el puño de oro Lo que me quita, tipo acero Vale, no me quita demasiado Garra brutal No lo falla Y ese Bulbasaur al carrer Vale, bien, bien, bien Y este es el último combate, chicos Antes de encontrar a Bill Mi amigo tiene unos Pokémon muy monos Qué envidia Bueno Bueno, yo creo que lo tengo Creo No lo sé No sé si monos Pero de momento están cumpliendo Si Kerminia tiene un Baruch Vale Eh, puede tener algo para matarme de un golpe No creo Garra brutal Solo más rápido Jordi es bastante rápido Y se lo carga con un golpe Jordi mete con la garra brutal, eh Y está a punto de evolucionar a Raticate Cuidado, eh Cuidado Jordi, eh Cuidado Vale Snoron Snoron Eh, Snoron Vamos con José Ángel Nivel 13 Tenemos la rodafuego Son más rápidos Recargas de una O sea, que diseño más raro, ¿no? El de Snoron El Sprite Lo veo un poco raro el Sprite de Snoron, eh Creo que nunca lo había visto aquí en En rojo fuego y verde hoja Para terminar, un Jigglypuff Vamos con Germán Germán, por cierto Evoluciona el 22, eh También evoluciona bastante prontito Lo podremos tener para el tercer gimnasio Para el Teniente Sur Vamos con tiro vital Garra metal Vamos a ver lo que me quita, eh 3 PS Velocidad extrema No me voy a quitar tampoco mucho Tengo mucha defensa física 5 7, perdón Vale, evoluciona extrema Quita más 9 me ha quitado Vale, al carrer Tiro vital Y al carrer el Jigglypuff Vale El Jigglypuff con el silbato Pesado, eh Pesado sin duda Vale Pues aquí están estos dos Estos dos no luchan, ¿verdad? No luchan, ¿no? En este cabo queda mucha gente Mi estirar líder del gimnasio suele venir por aquí Nada, no luchan ¿Has venido sin nadie que te acompañe? Si estás en el Cabo de Celeste Deberías aprovechar para buscar compañía Bueno La compañía, chicos Que te cuento, chicos Hola, soy un Pokémon No, no lo soy Llamame, Bill Soy un auténtico Pokémoníaco No me crees, hablo en serio Arruiné un experimento y me mezclé con un Pokémon ¿Qué me dices? Ayúdame a salir Conocione el teletransporte Vete a mi PC y ejecuta la separación celular Esto de Bill es una locura, tío Se fusiona con un Clefairy Y el Clefairy no vuelve a aparecer, claro Porque se separan Pero el Clefairy, ¿dónde queda? ¿Queda en uno de los teletransportes estos metidos? ¿Queda en una de las cabinas metidas? ¿El Clefairy? Pues no lo sabemos No sale Esto es uno de los grandes misteriosos del Pokémon, ¿eh? ¿Qué pasa con el Clefairy? Que se fusiona con Bill Nadie lo sabe Yo juego, gracias Te debo una Has venido a ver mi colección de Pokémon, ¿no? Bien hecho Te lo agradezco Toma esto como recompensa El ticket del SSEAN El crucero SSEAN está en Ciudad Carmin Y sus pasajeros son entrenadores Me invitaron a su fiesta, pero yo las odio ¿Por qué no estuve en mi lugar? Vale, y aquí creo que se podía ver Aquí no se podía ver la información de las evoluciones de ID Pensaba que sí Bueno, chicos Hemos terminado con la Ruta 25 Tenemos el ticket del SSEAN Y ahora os cuento Por niveles ¿Vale? Gery Está a nivel 20 El combate contra Gery en el SSEAN está a nivel 20 Y el combate contra Misty A nivel 21 Entonces Por niveles Deberíamos enfrentarnos antes A Gery en el SSEAN Que a Misty Vamos a hacerlo así Podemos hacerlo así Podemos hacerlo así Yo nunca lo he jugado así A ver, yo siempre que he estado aquí en Ciudad de Hacer este Pues he conseguido ya la medalla, ¿no? Pero tenemos esa posibilidad Por niveles En caja que sea Primero el SSEAN y después la medalla de Ciudad Celeste Y además así podemos aprovechar y volver a por la bici Aquí a Ciudad Celeste Y de todas formas Sí, sí Lo vamos a hacer así Lo vamos a hacer así Lo vamos a hacer así porque por niveles es así Y ahora vamos a enfrentarnos aquí al del Team Rocket Que nos va a dar un MT Espero que sea un MT potente Algo potente Algo gordo espero Algo gordo espero ¿Veis que esto está abierto? Y que puedo ir perfectamente al SSEAN A por corte Vale ¿Cómo lo hacemos? ¿José Ángel de Primera? Sí, yo creo que sí Oye, fuera de aquí ¿Esto no te pertenece? ¿Qué, yo? Soy un ciudadano normal y corriente Vestido de negro Con una R roja aquí en el pecho Eres un ciudadano normal y corriente ¿No me crees? No, no te creo No cuela crack, no cuela Vale, vamos a enfrentarnos aquí al recluta Este del Team Rocket Monkey Vale, uh Al 17 el Monkey, eh Vale, Monkey al 17 Cuidadito Hidropulso Armadura ácida ¿Esto qué hace? ¿Sube defensa física? ¿Puede ser? Defensa física sube mucho Ya tocó por lo especial, Monkey Por listo Uh, le metemos bastante hidropulso Vale, detección Hidropulso Armadura ácida Venga, hasta luego, Monkey Y Dratini Cuidado, Dratini, eh ¿Tenemos algo de tipo hielo? No Sigo con José Ángel No O sigo con José Ángel No, joder Que el dragón resiste agua y un fuego Pues lo duermo Pues lo duermo Ha colado el dormirlo Sigue dormido Perfecto Mega cuerno Ahí está Y ese Dratini Que en principio Se va al carrer Cuidado, Dratini, eh Me gustaría que me saliese un Dratini Un dragón ahí Es potente, eh Alto, me rindo Viene tranquilamente Sí, sí Eso es lo que tienes que hacer Vale Volveré a la MT que robé Bueno Me la quedo yo, realmente A esta gente A esta gente no se la devuelve Me la quedo yo Pero vale MT-28, ¿qué es? No puede ser Es robo ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? ¿En serio, tío? En el juego original es excavar Pero aquí es robo Y me la da el tío del Team Rocket Madre mía Esto Buah, esto es brutal, tío Me da robo el tío del Team Rocket Increíble Increíble Simplemente Simplemente increíble Bueno, chicos Tenemos nueva ruta ahora José Ángel Eh, sí Vamos con José Ángel Y chicos, aquí tenemos La ruta 5 Donde podemos atrapar Un Pokémon Bueno, voy a bajar Hasta la última zona de hierba alta Que es estar aquí Y chicos Primer Pokémon De ruta ¿Qué es? No estamos teniendo suerte Eh No estamos teniendo suerte Falla el selvato Doble bofetón Eh Vamos a ver Me ha metido 5 Portazo Cuidado Luego te lo duermes Vale Lo voy a intentar atrapar A ver, rueda fuego no lo mata ¿No? No lo mata Un turno dormido Tiene batido Tiene batido Oye, Skitty Eh, deja de tocarme los huevos ¿Sabes? Recuperación Tío, un turno dormido ¿Pero qué pasa? Vamos a ver el Skitty Tocando los huevos Sigue dormido Gracias Rueda fuego Sigue dormido Gracias Joder, Skitty Por favor Tockegol Atrápate Anda Atrápate 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 Porque tienes batido Vamos a ver habilidad Eh, y tal Vamos a atraparte Vamos a atraparte Skitty Vale, no me quiero arrepentir Después de no haber cogido Un Delcati Que puede ser la hostia No creo que lo sea Pero Vamos a verlo Skitty Eh, nombre para Skitty Nombro para Skitty Petty Lo vamos a llamar Petty Petty Eh, a ver Así de primeras No me entusiasma demasiado El Skitty Pero Ahí está Eh, iba a mirar Si, no sé que iba a mirar Si no puedo verlo aquí Pero aquí sí puedo mirarlo Esto es la guardería No voy a dejar ningún poco más En la guardería Tengo carámelos raros Si quiero subir un poco de nivel Lo subo de nivel Y ya está Eh, por partes Eh, Ludwig Mudar Se cura mudando la piel Vale Para quitarse los problemas de estado No está mal Es la habilidad de Ekans Confusión No va a ir afilado Ladrón y drenadoras No tiene mal set El Ludwig Eh No tiene mal set Las drenadoras Está muy bien Ladrón tipo siniestro Lo que pasa es que este Pokémon Es físico, ¿verdad? Este Pokémon es físico Vale El ladrón y la confusión Me valen de poco Me valen de muy poco Y el aire afilado Es especial Pero bueno En este juego es físico Así que Este sí que podría ser Bastante más potente Y las drenadoras Para recuperar Bueno Vale Vale Y después tenemos a Delcati Que tiene furia Batido Doble bofetón Y portazo Portazo está bastante bien Tiene la precisión que tiene Pero no está mal Doble bofetón Con la suerte que ha tenido antes Pues meterá 5 y 3 críticos Batido Y después tiene la furia Te mejora el ataque Cada vez que te golpean Y tiene presión Baja los PP del enemigo Bueno A ver No está mal No voy a quitar a nadie del equipo Para poner Ni al Spiro Ni al Skitty Pero están ahí Están ahí Hay que tenerlos en cuenta Más el Spiro Al que habría que mirar Si puede aprender Ataques y tal Vale chicos Pues Vámonos a Ciudad Carmi Vámonos a Ciudad Carmi Esta ofrece un intercambio ¿Tienes un Anfaros? ¿Quieres cambiarlo por Numel? Hombre No No tengo un Anfaros Tampoco sé si cambiaría Un Anfaros por un Numel Me he tirado el Triple A ver si De repente ahí ¿Eh? ¿Eh? Uy Es que por aquí Hay objetos ocultos Tirados Estoy haciendo así Paradas random A ver si De repente encuentro alguno No 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 ha colado No ha colado O sea Se ha intentado Se ha intentado Pero no ha colado chicos Y estamos en Ruta 6 Nueva Ruta Eh Objeto oculto aquí Plata Rafa Tío ¿Por qué de objetos ocultos Solo encuentro tonterías? Solo tonterías Tío Es increíble Es increíble A ver Eh Vamos por Por partes Eh Bien Pero cuando Ruta Chicos Primer Pokémon de la Ruta 6 Por favor Algo bueno Nidoran macho No falles el silbato Hijo Ha fallado dos silbatos Y le vas a dar este Estando confuso Es para tocarse los huevos Es para tocarse los huevos A ver Nidoran macho Eh No No me gusta No me gusta Porque evoluciona por piedra lunar Como el Clefard Y no tengo piedra lunar Es claramente un sí Pero no Sí pero no Vale Lo vamos a llamar Mario Lo vamos a llamar Mario A ver Si encuentro la piedra lunar Un Nidoran es Pokémon potente Pero No tengo piedra lunar Mientras no tengo piedra lunar Este Pokémon Me sirve de poco De bastante poco A ver ¿Debo enfrentarme A los entrenadores aquí? Creo que no Me los voy a intentar saltar Vale Me los voy a saltar Porque estoy a 18 19 El combate contra Veri Está al 20 Y hay más combates Dentro del SSAM Entonces Si no me quiero pasar de nivel Y no quiero Debería Evitar esos combates Y hacer estos dos Que si son obligatorios Para llegar a Ciudad Carmin Yo pues vale Jugaré Pues juguemos Juguemos A ver que tiene No me molesten demasiado Nidoran hembra Nivel 16 Vamos con Hidropulso A ver lo que le quitamos Tipo veneno Que no me envenene Golpe crítico Maravilloso Maravilloso Slugma Seguimos Hidropulso Al carrer Y para terminar 19 Otro Slugma Hidropulso Y al carrer Pues fácil y sencillo Este combate Y el último combate Antes de llegar a Ciudad Carmin Hola Los de arriba Puede ser que los hagamos En un futuro Cuando necesitamos Cuando necesitemos Subir un poco más de nivel Pero ahora mismo Es un poco innecesario Ha hecho el refugio El Meditide Pasando Porygon Vamos con Germán Tenemos el tiro vital Tambor Hostia Cuidado el tambor Cuidado el tambor Cuidado el tambor Cuidado el tambor Cuidado Te bajas a la mitad De la vida Si yo te quito La otra mitad De la vida Pues Adios Adios Vale perfecto Recuperamos aquí La salud Y todo eso Y todos contentos Y por aquí Varias cositas que veo Lo primero Aquí Un intercambio ¿Tienes un Ven o nada? Cambiarlo por Slugma No ya tengo Slugma Eh Que pena Eso lo primero Y lo segundo Creo que es aquí abajo Le he dado una caña ¿Dónde es? Puede ser aquí ¿No? Si Es esta Es aquí ¿No? Si Efectivamente ese es el grupo pescador Me he dado una caña vieja Vale También está la caña buena La super caña Pero bueno Con tener la caña vieja Ya puedo pescar Por ejemplo Y puedo atrapar Aquí en Ciudad Camino Un Pokémon Ojo a eso Y ahora vamos a entrar Al Club de Fans de Pokémon De... Sí Club de Fans de Pokémon ¿No? Que aquí es donde te cuenta La historia del Rápidas Y tal y tal y tal Y te da el bono de la bici ¿Vale? Lo paso rápido Porque no sabemos ya la historia Tengo el bono de la bici Así que cuando volvamos Ya a Ciudad Celeste Podremos tener La bici Vale Por aquí ¿Vendéis ya Super Bowls? Aquí empieza a abrirse Bastante No Aquí empieza a abrirse Ya bastante el juego Tenemos la Cueva Diglett Tenemos la ruta a la derecha De Ciudad Carmin Puede atrapar en Ciudad Carmin Porque ya tenemos la caña Puedo atrapar en Ciudad Verde No sé si voy a volver a Ciudad Verde Pero bueno Puedo atrapar en Ciudad Verde Con la caña también Así que Ojo porque aquí En Pueblo Paleta también Puedo atrapar con la caña Así que Ojo que tenemos ahí Varias opciones Varias posibilidades Pero ahora lo primero Ir al SSAN Vale ¿Voy a hacer todos los combates Del SSAN? No Por una cuestión de que Este es el camarote mío ¿Verdad? No No, no es este Es este Sí, este sí es Vale Ese sí es Vale, vale, vale Simplemente quería confirmarlo Vale No voy a hacer todos los combates Porque para enfrentarme a Gery Nivel máximo 20 Y para enfrentarme a Misty Nivel máximo 21 Estamos a 18 19 Estamos más o menos ahí Vale, entonces No puedo hacer todos Todos los combates O debería Hacer todos los combates Vamos a poner a Jordi Yo creo de primerásticos Y llevamos a 30 minutitos Así que vamos a dejar este episodio Por aquí y en el siguiente Veremos un poquito el SSAN Me enfrentaré A los que sea necesario Enfrentarse para conseguir objetos Porque aquí hay bastantes objetos Y oye Siempre podemos encontrar Algunos restos Una vida esfera Un logo negro Que también es un ataque muy potente Un objeto Muy interesante Habrá que echar un ojito por aquí A ver qué objetos podemos conseguir Habrá que enfrentarse a Gery Y conseguir el corte Y tal, y tal, y tal, y tal Y seguir con la historia De este Pokémon Rojo Espectro Chicos Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Chao Chau